Hector Luis Palma Salazar, alias el güero o el güero Palma, es un narcotraficante mexicano, antiguo líder del cártel de Sinaloa junto con Joaquín el Chapo Guzmán. El güero Palma, el güero o el güerrito, comenzó su vida delictiva como un ladrón de coches, llegó a trabajar como sicario. Palma reclutó más gente y junto con Joaquín Guzmán Loera y Miguel Ángel Félix Gallardo, fueron los líderes del cártel. Sus enemigos, tras seducir a su esposa, la decapitaron y se la enviaron en una caja metálica, a sus dos hijos, de 4 y 5 años. Los arrojaron por un puente, detenido en 1995 en Nayarit, después de que su avión se estrellara. De orígenes modestos, el güero arrancó su carrera asesina como un sicario más a las órdenes del ex policía Miguel Ángel Félix Gallardo, el padrino, líder del cártel de Guadalajara y protomaestro de los grandes capos. Bajo su ejida, se establecieron los vínculos con los cárteles colombianos, y el narcotráfico mexicano, súbitamente enriquecido por su control de la frontera con Estados Unidos, tocó el cielo de su poder. En ese entramado, el güero ascendió con celeridad y acabó formando con el chapó una sólida alianza que cristalizó en el cártel de Sinaloa cuando Félix Gallardo fue capturado en 1989 por el asesinato y tortura del agente antinarcóticos estadounidense Enrique Salazar Camarena. Encarcelado el padrino, se desató una ola de violencia extrema. El güero y el chapó se enfrentaron a los hermanos Arellano Félix, del cártel de Tijuana. Matanzas, bombas y decapitaciones se sucedieron. El país empezó a temblar. En el fragor del combate, los Arellano Félix se aliaron con el diablo para asestarle un terrible golpe a su principal adversario. Uno de sus sicarios fue enviado como agente encubierto a las líneas enemigas. Era el venezolano Rafael Clavel Moreno, el buen mozo. Cumplió su misión con creces. Primero, según la época, sedujo a la hermana del güero, y luego, ya instalado en el círculo más cerrado del poder sinaloense, se ganó los favores de su esposa, Guadalupe Leija. Con ella, salió del país. En San Francisco, tras robarle dos millones de dólares, la mató y, en una caja metálica refrigerada, envió su cabeza a el güero. Quince días después, en Venezuela, sus dos hijos, Natal y Héctor, de 4 y 5 años, fueron arrojados por el Puente de la Concordia, en San Cristóbal, Tachirá. 150 metros de caída libre. Los tres fueron enterrados en un gigantesco panteón del cementerio de los Jardines de Humaya, en Culiacán, Sinaloa. El capo de capos, como lo señalan los corridos mexicanos el güero, estaba casado con una hermosa joven, Guadalupe Leija, y tenía dos hijos de 4 y 5 años. Como ocurre con todos los capos del narco, el güero veía poco a su familia, ya que a pesar de los millones de dólares que tenía debía andar a salto de mata, de casa en casa para no ser ubicado por la policía. Fue en esas ausencias que el esposo de su hermana, el venezolano Rafael Clavel, alias Buen Oso, comenzó a seducir a Guadalupe. La esposa del narco se enamoró de Clavel, y un mal día sacó varios millones de dólares de la cuenta personal del narco y huyó con Clavel y con sus dos hijos. El güero estalló en ira y rompió todo en una de sus casas, pero ni se imaginaba en que iba a terminar esa historia ni que la traición de su esposa marcaría un antes y un después en la peripecia del narcotráfico mexicano. En determinado momento, estando en un hotel en Estados Unidos, Clavel dejó los arrumacos de lado y, sin decir agua va, degolló a Guadalupe. Luego metió su cabeza en un recipiente con hielo y se lo envió por correo al güero. Clavel viajó con los dos hijos de Guadalupe a Venezuela y los arrojó, primero a uno, luego al otro, desde lo alto de un puente conocido como el viaducto. Y los filmó mientras los nenes caían y se reventaban contra el asfalto. Luego envió la grabación al güero. El güero le devolvió sangre por sangre. Mató a nueve integrantes de la familia de los Arellano, al abogado de Clavel y a tres hijos del sicario. Clavel, en tanto, fue degollado en la cárcel donde estaba, supuestamente por orden del güero. La sangre pidió más sangre. Clavel, el amante criminal, fue rápidamente encarcelado en Venezuela. Y allí mismo le asesinaron. Lo mismo hicieron con sus tres hijos, y otros tres cómplices venezolanos, que aparecieron bárbaramente desmembrados. Luego cayeron el abogado del cartel de Tijuana y cuatro familiares de los Arellano. La venganza abarcó al menos cinco años. Y jamás se ha conocido con exactitud cuántos cadáveres sembró. En esta espiral de violencia, el güero se volvió uno de los capos más sanguinarios de México. Aunque no llegó a ser condenado por ello, se le atribuye en la muerte del activista Norma Corona, una indomable defensora de los derechos humanos en Culiacán, el ametrallamiento en la discoteca Chistine de Puerto Vallarta, con diez víctimas mortales, e incluso el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo durante un tiroteo en mayo de 1993 en el aeropuerto de Guadalajara. La muerte del prelado, un asunto que se ha convertido en un misterio histórico, horrorizó a México y obligó a las autoridades a dar una respuesta contundente. Y rápida. Apenas dos semanas después, el 9 de junio de 1993, el Chapó fue detenido en su refugio de Guatemala. Entre sus captores figuraba un prometedor militar llamado Otto Pérez Molina, que veinte años después llegaría a presidente de Guatemala y que ahora pena en una prisión castrense por corrupción. Tras la detención del Chapó, el cetro del cártel de Sinaloa se repartió entre el güero a Ismael Zambada. El primero se quedó con el control de la estratégica frontera entre Sonora y Arizona. Enriquecido y con sus rivales a distancia, vivió sus años dorados. Su suerte se vino abajo cuando el avión con el que se dirigía a una boda en Toluca, al tener que desviarse de su ruta, se estrelló por falta de combustible. Murieron el piloto y el copiloto. Palma logró refugiarse en una casa de seguridad, pero un operativo militar que le seguía la pista dio con su paradero. Al ser capturado, el terror de México yacía postrado en la cama y en bata. En 1995, Palma fue detenido, acusado de colaborar con el cártel de Juárez, después de que el Learjet en el que volaba para asistir a una boda se estrellara. Palma viajaba entre los límites de Nayarit y Jalisco. Palma sobrevivió al accidente y fue arrestado posteriormente por oficiales del ejército mexicano. Inicialmente eludió la captura de viaje con el uniforme completo como oficial de la Policía Judicial Federal con la identificación completa y la caravana armada del personal. En terrenos agrícolas de Tepic Nayarit, ahí cayó el avión y el güero salió ileso matándose los dos pilotos. Ahí lo auxiliaron elementos de la PGR en sus camionetas blancas. Existe gente que vio todo el operativo comandados por un individuo que le decían el cholo. Cabe mencionar que en Tepic existen grandes propiedades a su nombre como una de sus esposas de la familia llamada Los Olleros de Sumo Reconocimiento por la Sociedad de Nayarit, con propiedades en la Peñita de Jaltemba. Tras su condena por narcotráfico, en 2007 fue extraditado a Estados Unidos. Su buena conducta, según el expediente hecho público por las autoridades federales, le ha servido para cortar la pena. Cuando el 11 de junio vuelva a la calle, tendrá que decidir su destino. En prisión se declaró insolvente y su gran compadre está encarcelado. Pero fuera, el cártel de Sinaloa se mantiene donde siempre estuvo, en la boca del infierno. Esperándole.